Ok, mi turno. Veo, veo algo... Nada. No seas tan dramático. Juguemos algo en la computadora. ¿Ah, sí? Hay un nuevo juego de luchadores de sumo que quería descargar. Tampoco hay señal telefónica. Toma, ¿por qué no lees un libro? ¿No necesitas wifi? ¿Qué estoy haciendo? ¡Me estoy volviendo loco! Relájate, Ben. Ya casi llegamos. Tendrás que buscar cómo entretenerte hasta entonces. Yo veo, veo algo... ¡Aterrador! ¡Sujétense, niños! El camino se volvió turbulento. ¡Abuelo! ¡Llegamos! ¡Qué bueno! ¿Sí me explican dónde estamos? ¡Hola, Benny! ¿Olvidaste tu cinturón? ¡Sorpresa! Visitamos a la prima Penny. Lola Penny. ¡Benji! ¡Bienvenidos a la granja! Mi abuelo la compró hace años a un petrolero cascarrabias. Bueno, parece que habrá mucha diversión por aquí. Dime, ¿cuál es tu contraseña del wifi? ¡Ben! ¡Benji, eres tan divertido! ¡No hay wifi aquí! ¡Sin internet! ¿Pero hay televisión? ¡No! ¡Videjuegos! ¡Nada! ¡Señal de celular! ¡Nada! ¡Sí, pieturita hermosa! ¡Ni le busques! ¡Aquí no hay nada de tecnología! Espera, ¿qué dijo? ¡Mac! ¡Ha pasado tiempo! ¿Soy solo yo o estoy viendo doble? Niños, este es el abuelo de Penny y mi compañero de pesca, Mac Benison. Nos va a hospedar por algunos días para tomar un poco de aire fresco. Dime, compadre, ¿quieres una mecedora? Me quitaste las palabras de la boca. Diviértanse, niños. ¿Diviertan? No tenemos tele, ni internet. Bueno, tenemos que improvisar con lo que tenemos, como el abuelo. El abuelo es diferente, ya está viejo. Pues yo voy a terminar mi libro. ¡Buen, espera! ¡No! ¡No me dejes solo con... Está bien, Penny, adelante. ¿Cuáles son las reglas? Ay, Ben. Mi abuelo compró esta granja con el único propósito de relajarse y una vida fácil. Y maíz. Mucho, mucho maíz. Esa es la regla aquí. Quédate lejos del maíz premiado del abuelo. ¿Crees poder hacerlo? Obvio que puedo. Ben, ¿estás bien? Ay, ajá, súper bien. Sabes, el abuelo dice que la gente de la ciudad le teme al maíz. Por favor, pelea con villanos. No le temo al maíz. Pero puedo asegurarte que no entraré ahí. Soy una buena persona. Necesito encontrar algo que hacer en esta granja aburrida antes de que me vuelva loco. ¡No, no, no! No puedo jugar con un hacha, pues haré algo mejor. ¡Lanzar piedras! No puedes lanzar piedras aquí, Benji. Es peligroso para los patos. Quise decir... Pensé que no había reglas en esta granja. Me pregunto qué hay ahí. Benji, ni te molestes. Estoy que bailo de la emoción. Benji dijo que no debía acercarme al maíz, pero no dijo nada sobre los enlatados. Muy bien, farsante que se hace pasar como vegetal. ¡Vas a caer! Tiempo para una tradicional práctica de tiro. ¿Te gusta eso? Mejor lo arreglo antes de que Penny se dé cuenta.